Camacho, Camachito Camachito, atiéndote bueno Camachito, usted Lo que es un prepotente Parásito A mí es que usted tiene que buscarme preso Usted lo que es una lacra Este hombre declaró Cosas que no existen Rata, escoria, abusador ¡Pero Dios mío! Venga a buscarme preso a mí Y este hombre del diablo Hoy tiene más millones Que muchos Declaraciones juradas Haciendo este tema ¡Pero mira la cara! ¡Esta lacra! ¡Pero vaya a meterle preso a mí! ¡Parásito! ¡Parásito! Tiene que declarar ¿En qué? ¿Quién usted? ¡Ay, Dios mío, Singapur! Está ahí mismo el Senado Venga, venga A ustedes estos humos Se les van a apagar ¡Pero mira! ¡Pero mira la cara! ¡Pero mira la cara! ¡Pero mira la cara!